de una enfermedad considerada una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente y que habitualmente es considerada como algo netamente estético y no es así, tiene que ver con el albinismo, las personas albinas y para esta charla hemos invitado a Néstor, a Cristina y a Hugo y a otras personas familiares que han venido en el día de hoy gracias por venir y por ayudarnos a comprender y a sensibilizarnos con respecto al albinismo, gracias por venir Gracias a ustedes por invitar Bueno, no es una cuestión estética que tiene que ver con el cabello, con los ojos, la piel sino que tienen inconvenientes en la vista Un problema genético Claro En la vista, en el pelo, en la piel pero no es solamente estético, es un genetismo, por ahí herencia pero no es un problema estético, realmente es una enfermedad Que afecta principalmente a la vista y a la piel A la piel, al pelo ¿Cómo deben cuidarse su piel? Considerando las radiaciones solares Imagino que con cremas que son muy caras Sí, con cremas que son caras que por ahí algunos tienen que recomprarlas y ahora con la ley que se está aprobada las obras sociales van a poder ayudar un poco más con eso con el tema de las cremas, los protectores, los anteojos Bueno, me acaba de dar justamente el pie La provincia de Córdoba adhirió a la ley nacional De esta manera, las obras sociales, al menos la obra social de la provincia que es LAPROS, debe cubrir las cremas como si también los tratamientos oftalmológicos ¿No es así? Así es El pasado 13 de octubre se aprobó la adhesión de Córdoba a la ley nacional La ley 26.689 Que es la que trata las enfermedades poco frecuentes A partir de eso obliga a las obras sociales y a LAPROS en el caso de la provincia a cubrir lo que es protección para el tema de protección solares y para las ayudas ópticas que necesitamos Bueno, ya fue la adhesión Esa ley ya se ha reglamentado en Córdoba ya las obras sociales están cubriendo tanto los tratamientos oftalmológicos como lo dermatológico Claro, lo que pasa es que ha sido el 13 de octubre Hace muy poquito que esperaba Es un comienzo Es un comienzo El albinismo no ha estado incluido en el listado de enfermedades poco frecuentes El año pasado se incluyó en esta ley Y bueno, ahora Córdoba adhiere a la ley Y bueno, tenemos que esperar un tiempo Es el comienzo Es el comienzo para que... Bueno, eso es buenísimo, ¿no? Lo considero y según entiendo fue una iniciativa de Daniel Pazerini ¿Y cómo hacían ustedes para afrontar estos gastos? Porque necesitan lentes especiales Cremas especiales a usar durante todo el día que son muy caras ¿Cómo lo resolvían? En algunos casos la economía de cada uno lo puede afrontar Pero cuando no, ¿qué pasa? ¿Cómo lo manejaban? Yo en el caso mío yo trabajaba Me las podías comprar todo Pero hay gente que no ha sido un sacrificio enorme Para tratar de comprarla porque si no, no puedes andar El sol es un enemigo muy dañino para nosotros ¿Y cómo ha sido la vida y cómo es la vida de ustedes? Considerando que se deben cuidar del sol, de lugares iluminados Yo no sé cómo lo están manejando hoy con estas luces que tenemos aquí Le pido disculpas desde ya, ¿no? No, no sé bien ¿Cómo es la diaria? ¿Cómo es un día? ¿En qué se tienen que cuidar? ¿En qué se deben proteger? En realidad nosotros tenemos que utilizar crema en todo tiempo De día, de noche Y bueno, pero sobrellamos una vida normal Inclusive ha habido más difusión a través de este grupo aquí en Córdoba Y se ha dado a entender y a conocer a mucha gente albina A muchas familias albinas El diario nuestro es el normal Quizá las luces Cada uno tiene que ir improvisando o adaptándose a los medios Porque si no, por cuidados propios No podríamos salir Hoy por hoy sí, estamos más afectados con el tema de la capa de ozono Y la mayoría de productos que lo hacen a base de químicos De los cuales nuestra piel no nos recepta ¿Y qué pasa con el cáncer de piel también, no? En la comunidad albina, si se le puede llamar así Hay un alto índice de cáncer de piel Esto también es importante que Córdoba haya adherido a la ley nacional Para poder afrontar este tipo de tratamientos cuando así lo requiera Es uno de los puntos que tenemos como meta Porque no solamente por nosotros Sino hay mucha gente que económicamente no puede abratar los costos de las cremas Y así mismo a través de la provincia, de las obras sociales También vemos a través de las empresas lo que cubren la posibilidad que haya en todos los medios La ley tiene que ser amplia para que todos tengamos la cobertura No únicamente Hay mucha gente que económicamente no puede manejar esto Y nosotros ya somos todos grandes Pero hemos pasado la etapa infantil que es la que viene atrás nuestro Que es un poco también la lucha ¿Por qué digo esto? Porque los niños no los podés cuidar del sol Cuando te vas a bañar, cuando salen a la calle Porque no los podés privar Y es muy importante el tema de la crema La crema en un sentido a los protectores solares También está la cuestión de nuestros anteojos O elementos que utilizamos para poder manejarlos en la parte escolar Nosotros pasamos por etapas que nos fue muy difícil Hoy es un poco más accesible Pero también tienen sus costos Bueno, yo conversaba con una mamá que hoy nos ha venido a visitar Con sus hijos que también tienen albinismo Aulas que se acondicionan para que tengan menos luz Y demás Y me pregunto, ¿no? Considerando que los chicos muchas veces son crueles ¿Cómo han manejado la mirada del otro, no? Considerando el bullying una problemática que tanto se está trabajando Tanto se está difundiendo Y desde un medio de comunicación uno intenta sensibilizar ¿Qué le dirían al otro? Que tal vez los miraba Tal vez esa mirada intimidaba Esa mirada molestaba Y uno lo hace no con animosidad Sino por desconocimiento, ¿no? Piensa que es una cuestión tan solo estética Cuando hay algo más fuerte detrás Sí, por ahí no miden las charlas en una palabra Porque no conocen Pero ahora como se ha difundido un poco más La gente conoce un poco más No es tanto No te miran como una cosa llave ni una palabra Para mí es muy distinto Esto de lo que es redes sociales La ayuda de los medios La difusión de lo que es el bullying Está ayudando mucho también Si bien sigue la discriminación todavía en las escuelas Que eso es algo que no sé si se va a terminar totalmente Pero está ayudando mucho el tema este De la difusión de esto De venir a los medios De las redes sociales Que se conoce un poco más Y la gente conoce más el tema Y ahí discrimina menos Entonces el tema de la discriminación es algo que nos ha acompañado A lo largo de su vida A nosotros lamentablemente sí Porque antes había poco conocimiento Había muy poco conocimiento Y en mi caso sí Si bien he ido a un colegio de integración Como es el Instituto Helen Keller Donde nos han apoyado A los padres A nosotros Han ido a nuestras escuelas Pero lo que es el común de la gente O sea salir a la calle A andar Y todo eso Nos costaba mucho Por todo este desconocimiento ¿Qué le diría usted a los cordobeses Que están viendo este programa Considerando a los chiquitos Que recién venimos en pantalla Que están iniciando su ciclo escolar Están empezando a dar sus primeros pasos en el cole Y hay que educar Y hay que aprender Y hay que sensibilizar Hay que evitar comentarios Hay que evitar miradas incómodas ¿Cuál sería el mensaje de ustedes? Para que todos crezcamos Aprendamos Y seamos más sensibles Con lo distinto Entre comisas Porque somos todos iguales Somos todos iguales Ese es el punto Tomarlo como personas iguales Somos parte de una sociedad Y no solamente para los niños No solamente para nuestros niños Sino que de cada hogar De cada casa En la situación social En la que vivimos Necesitamos tener Una comunicación todos Que cada uno sepa Porque en el tema del trato La sociedad Necesita Tener tiempo Y integrarse todos Hoy no se trata solo del albismo En general Es en general En general Yo siempre digo Los chicos No saben discriminar Lo ven en su casa Sí Entonces empecemos A ser más cuidadosos A ser más cuidadosos A ser más cuidadosos Aparte de informarse Yo pienso que La discriminación Nace de la desinformación Y si todos Un poquito cada uno Tratamos de informarnos Así Como los medios Como las escuelas Y en cualquier lugar ¿No? Desde ahí Va Desde ahí se empieza Bueno Les agradezco muchísimo Por esta visita Nos han traído Una excelente noticia Que la provincia de Córdoba A partir de la iniciativa Del legislador Daniel Passerini Y porque se ha puesto En consenso En la legislatura Han adherido A la ley nacional Esperemos que la reglamentación De esta ley Sea pronto Sea próxima Y que la APRO Como así también Las otras obras sociales Cumplan Porque muchas veces Queda letra muerta Y queda nada Sí Esto es un pie Para nosotros Lo del grupo Que en realidad Vamos a tratar De hacer hincapié Para que se mantenga Y se difunda Y esa ley En realidad Se haga aprobación Tenemos ahora El 27 de octubre Que ir al Congreso Porque a través De la diputada Brenda Autín Se va a hacer Una adhesión De nuestra patología El albinismo Hacia la La ley De enfermedades Poco frecuentes Les agradezco muchísimo Y a todos los cordobeses Hoy hemos tenido La posibilidad De conocer La realidad De los albinos Que es el albinismo No es una cuestión estética Es algo Mucho más preocupante Inconvenientes en la visión Llegan a la ceguera En muchas ocasiones En edad temprana Por otro lado La piel El cáncer de piel Entonces Como sociedad Nos demos la mano Lo respetemos Y que los gobiernos Cubran los tratamientos Que ustedes requieran Gracias